Gente, ¿qué está pasando? Buenos días, buenos días a todos. Desde aquí es de Luisiana. Queremos darnos un bañito antes de cargar. Y un cafecillo para avanzar porque no sé si pueden notar ahí como se ve más o menos el weather. Pero hace un viento increíble aquí. Y parece que la tormenta sí viene. La están esperando supuestamente el sábado o domingo. Entonces, vamos a cargar ahora rapidito aquí en una planta que hay cerca aquí. No sé qué vamos a cargar, pero vamos a cargar algo. Así que, y vamos para Massachusetts. Así que bueno, vamos a darle este día. Que ustedes saben cómo es. Dale. Bueno, fuimos, gente. ¿Ven cómo está? No sé si pueden ver el viento que hace afuera. Está bien, está agregado. Comenzó la llovedera, vine. Pero vamos rápido a cargar y vamos a largarnos de aquí. Hasta que nos voy a atormentar. ¿Qué está pasando, YouTube? ¿Qué está pasando? No está de madre esto, YouTube. No es fácil. No es fácil. Nos rompimos. Bueno, no rompimos el tronco. Sufrimos un percance con el trailer. Estamos aquí en Alabama. Ya les voy a mostrar qué fue lo que pasó. Vamos. Dale. De madre, mi gente. Pues esto fue lo que pasó. Rompió el sello. Ahí está botando las grasas. Ahí va. Y vamos a echarle agua. Vamos a echarle agua porque se prendió el fuego. Y ahí queda el estinguidor. Ahí también se ve un poco. Eso me voy a apreciar mucho. Se hizo canto adentro también. Lo raro es que tenía grasa. Pero parece que el bearing ya está amable. Y se fastidió la cosa. No se puede correr. Cuando te va a pasar, te va a pasar. No, no hay de otra. Y hacen... Ayer, no antes de ayer. Yo le chequeé... El aceite. Este... Y todo. Y todo súper chévere. Pero parece que ya ese bearing ya estaba malo. Maybe se trancó. Se le salió algo, no sé. Y... Ni modo. ¿Qué vamos a hacer? Ya por lo menos... Aún resolvimos. Ahí le voy a poner un par de fotos para que vean. Porque rápido... Este... Vino la policía. Había pasado otro por acá. Esto es en... En Alabama. En el I-65. Y... Hacían como dos millas atrás. Yo he visto un trozo, un Mack. Con la vagoneta que se prendió en fuego. Se quemó enterito, completo. Gracias a el chofer, pues no le pasó nada. Pues se veía allí. Porque había un leve tráfico. Entonces... Después que salgo de ahí... Pues... Voy tirando para el carril. Yo siempre ando mirando por mis espejos. Y veo como un poco de humo por ese lado. Entonces pienso que es que... La goma se explotó. Díguense yo. La goma se había ido de tiro y se explotó. Entonces yo bueno. Pues yo siempre paso checando el camión. Y... Y como les digo. Hace dos días que ya había chequeado... Lo sé. Espero. Este... Me paré rápido aquí en Marillé. Pero veía que el humo era bastante. Entonces... Salí para allá a correr. Cuando bajo. Que miro. Veo la llamita de fuego. En... Como por ahí. Por el área del pub. Pero era que el aceite se estaba... Se había... Con el calentón el aceite estaba prendido. De... De eso. Yo corrí para acá. Busqué el extinguidor. Y le metí con el extinguidor. Entonces... Se apagó. Pero estaba bien caliente. Y... Y entonces vine para acá. Yo tenía... Aquí yo tengo galones de agua. Y fui también le eché galones de agua. Y rápido llegó la policía. Y entonces... Me dijo. Déjame llamar a los bomberos que están allí. Y dice. Yo sé que lo apagaste un poco. Pero... Nos queremos ir a la segura. Tú viste lo que pasó allá. No queremos daños acá tampoco. Que se yo. Es ok. Entonces... No pude grabar obviamente. Porque... Con todos esos policías aquí. Y todo eso. Tú no... Al contrario. Entonces... El del bombero viene para acá. Y... Y me dice lo mismo también. Me dijo. Se te rompió el sil. Y... Obviamente... Eh... Se calentó demasiado. Porque perdiste el aceite. Y... Y eso fue el problema. Entonces... Ah... De bueno. Ni modo. Gracias a Dios que me di cuenta. No. No. No me dice. Gracias a Dios que te di cuenta. Porque... Se hubiese encendido la goma. Y la bolsa. Toda esa área ahí. Y lo peor de... Lo peor. Es que lo que yo llevo es químico. En... En el trailer. Eso es lo que yo ando cargando aquí. Eh... Imagínate. Entonces peor todavía. Gracias a Dios. Le doy que... Que si me di cuenta rápido. Entonces pues... Nada. Llamé a mi esposa. Y dije. Bueno. Ni modo. Un road service. Y... Y que vengan a cambiarme todo eso ahí. Yo sé que me van a saltar. ¿No? Pero... Ah... Gracias a Dios que... Llamé a... Un contacto que tengo puertorriqueño. Allí en Charlo. Eh... Que vende piezas. Y creo que han visto. Los que me siguen de hace tiempo. Hombre los vidos. Cuando yo he ido a... A... A Trot Parter. Entonces él tenía las piezas. Que hacen falta para ahí. Y todas las demás cosas. Y... Y entonces me dijo. Tranquilo. Y... De verdad que bien agradecido. Y lo voy a seguir diciendo siempre. Ah... Con Gabor. Eh... Bien, bien, bien agradecido. Porque... Eh... Yo digo el alfa, ¿no? El... El... El resto de todo. Marcelo. El papá de... De todos los muchachos, ¿no? Este... Yo nunca manejé parar directamente. Pero sí para... Para su hija y su yerno. Y... Y no me deja solo. ¿Verdad? Que no me deja solo. No me deja solo en ningún momento. Y me dijo. Tranquilo. Que vamos a comprar las piezas. Y... Vamos a hacer Roservia. Hasta la vamos. Está... Está heavy. Son nueve horas y pico. Hasta donde yo estoy. Entonces... Ah... Pues... Mi esposa... Obviamente estamos en el business, ¿no? Este... Mi esposa no me deja solo tampoco. Y... Cuando te meten en este business, como decimos en Puerto Rico, ¿no? A llorar para maternidad. Aquí no se puede llorar. Es... Meterle el pie. Gracias a Dios que, pues... Yo entrego el lunes en Massachusetts. Y hoy es viernes. Así que todavía tengo chance de... De llegar. Y ellos vienen con todas las partes. Traen completo hasta... Nosotros llamamos el vástago, ¿no? La pieza donde está la tuerca, el bearing, donde está todas esas cosas. Ah... ¿Qué vamos a hacer? No... Hay otra, pero bien agradecido con ellos. De verdad, bien agradecido con Gayborz. Porque de verdad, que no me dejan. Yo estoy list con ellos. Yo no... Yo no soy chofer de Gayborz. Yo no soy... Ellos no tienen que hacer eso. Entonces, obviamente... Todo va a costar aquí. Hay que pagarle al delito. Y... Y más que tú vayas a donde... A un truckback. Y le digas a la persona. Mira, necesito esto, necesito lo otro. Necesito aquello, necesito lo otro. Y que el hombre diga. Llévate todo lo que necesita. Usa lo que vayas a usar. Y lo que use... Pues es lo que vas a pagar. Y lo que no, pues me lo traes para atrás. Y ya no hay lío. ¿Quién hace eso? Fren... Manda a buscar frenos. Manda a buscar el... 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 El tambor. Como nosotros lo conocemos. Los beris. Los sellos. El sello. O sea, todo. Te mando a buscar todo, todo completo. Y allá vienen a hacerme los service con la guagua de ellos. Con todas las herramientas. Así que esperemos en Dios. Puedes resolver mi gente. Así que... De nuevo, cosas que te pasan. Y van a seguir pasando siempre. En esa parte... Es para que ustedes vean. O sea, si eres nuevo camionero en esto. O dueño, operador, lo que sea. O sea, siempre va a pasar algo. No podemos pretender que todo va a ser color de rosa, ¿no? Y que nada va a pasar en este... En este juego. Pero lo cogimos easy. Lo cogimos calma y... Yo iba a llamar a un rosservi. Pero, pues, me dijeron que no. Ellos vienen para acá a resolver y... Hay de otra, mi gente. Así que les voy a tener un off day de cómo termino todo. O sea, quería compartir. Comparto cosas buenas. A la misma vez también comparto... Pues, las cosas que te suceden, ¿no? Como camionero. Así que... Y ya en Texas ya me había dañado... La pieza de... Del cloche. Que ahí se las voy a mostrar. Pero eso lo resolví yo ahí mismo. Llegando a cargar. ¡Pum! Se partió. Me quedé sin cloche. Y cogí lo taladré. Boricó al fin. Lo taladré. Lo puse. Hice todo. ¡Pum! Ya cloche para atrás. Y... Venía súper bien. Huyéndole a la tormenta de allá de... De Luisiana. Y aquí en el 65 me pasa esto. Pero bueno. Son pajitas que le caen a la leche. No hay de otra. Así que bueno. Ya les voy a tener un off day, mi gente. Gracias por el apoyo. Comenta. Like, dislike, whatever. Como te dé la gana. Como siempre digo. Así que bueno. Gracias por el apoyo. Nos vemos pronto. Chao. 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 Gracias.